Hola a todos. 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 Y hacían la pregunta si la distancia al lodo B era mayor que la distancia al lodo mu más el peso entre mu y B. Entonces, a la distancia B le asignaba la distancia A más o menos D como B. Y luego, además, el predecesor de B le asignaba. Y eso es todo. ¿Y qué más? Nada más. Es el procedimiento relax, ¿se acuerdan? Que era para conseguir el camino más corto. Y luego había un procedimiento de inicialización. Y ya está. 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 que era así mejor para evitar confusiones con el nodo S, que es este de aquí, que está en mi núcleo, y tenemos además una fila, amiga nuestra, ya la conocemos del certamen, la fila con prioridad de la fila Q, y luego, mientras la Q sea distinto del vacío, es decir, tengamos el evento adicionado en nuestra fila, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto porque tengo la sensación de que el próximo viernes voy a estar estuciendo todo, todavía con una sensación de sonida más grande, creo, y luego a ese, digamos así, y luego, por cada vértice, pertenece siempre a los adyacentes, tú, relax, entonces, esto es, es importante aquí tener un poco de cuidado, que no es lo mismo decir UV, omega, que decir V, U, omega, ¿está bien? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en general con grafos dirigidos, y los grafos dirigidos es probable que tengamos, tengamos caminos desde U a B, pero al revés, porque no tengamos, cuyo caso, como es el infinito, así que, esto no es un mutativo. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo, en realidad, esto de relax, esto lo tenemos claro, ¿verdad? Esta parte de aquí, y esta parte de inicializar, también, ¿verdad? No tiene mucha ciencia, entonces, vamos a ver cómo opera Dijkstra en, en este grafo. Tengo un grafo aquí, por si no, ¿Verdad? 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 Ya, entonces, ES en un... en un peso de 10, en un peso... en un peso de 20 . Gracias. 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 Entonces, vamos a ocupar, al menos yo ocupo esta forma de hacerla. Vamos a partir de A. Es decir, vamos a calcular, nosotros necesitamos un nuevo fuente para operar en la película esta, y ese nuevo fuente va a ser el nodo A. Podría ser cualquiera. Podría ser, por ejemplo, el nodo H, el cuyo resultado es muy simple. ¿Cuál es el resultado? Desde H, camino más corto del resto de los nodos en ese árbol, todo infinito porque inaccesible. ¿Verdad? No voy a hacer ese ejemplo, voy a hacer desde el nodo A. Entonces, en el primer paso tenemos desde A a B, C, D, E, F, G, H. Entonces, en la primera iteración parto en el nodo A. Para llegar a B, tenemos vecinos, ¿verdad? En realidad, aquí me lo... Ya. Yo hago un poco el algoritmo acá. ¿Por qué partido A? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parte A puede ir ahora? No, escogí ese en particular, es una decisión. O sea, A en la fuente Dado que la fuente es A ¿Por qué es lo que pasa aquí? Inicializo ¿Verdad? Desde el nodo A ¿Qué quiere decir eso? Que todos los nodos tienen distancia infinita Excepto A Por lo tanto, cuando yo ingreso a la fila Q Todos los nodos Y hago esta operación de extraer el mínimo Que es una fila con prioridad Voy a sacar aquel nodo cuyo costo de llegar a él sea mínimo Todo tiene infinito menos A Por lo tanto, el primero que saco de ahí es A Y agrego a mi conjunto S El nodo A Aquí está el nodo A en mínimo Este tendría sido el conjunto S ¿Verdad? Luego Digo para cada uno de los adyacentes de A Y ya la cosa no es cualquier otro Sino que son los adyacentes de A Y aplico el método que es relax Lo puedo buscar acá La distancia A B Inicialmente es infinito ¿Verdad? Tengo 4 No, ya es esto Tengo B D Y G ¿Verdad? Entonces La distancia A A B O sea, aplico relax Esto que es infinito Es mayor que la distancia Desde el núcle 0 Más el peso entre ambos nodos ¿Verdad? El peso entre ambos nodos es 20 Por lo tanto Entro del nodo La distancia Al nodo B Que he asociado entonces En 20 Y el predecesor De B Es A Que yo lo voy a poner aquí abajito Así Ahí está El predecesor De Del nodo B ¿Verdad? Sigo con los adyacentes El C No es adyacente Por lo tanto Está en infinito ¿Verdad? El D Si es adyacente Y Y es accesible De verdad Por lo tanto Es El costo va a ser 80 El predecesor es A ¿Verdad? Luego E No es de los adyacentes Está en infinito Se mantiene igual F Lo mismo G No G es un nodo adyacente Tenemos 90 Desde A Y H No es Así ¿Verdad? Hemos completado La primera Detenación De este Foro ¿Verdad? Aquí falta algo ¿Qué falta algo? En el segundo código ¿Está bien así como estás? O sea, a ese Le agregamos aquí En uno, en los dos ¿Qué pasa con la fila? Con la fila que hubo A No, está bien, no he dicho nada Está bien, no se duro ¿Cuál es el problema? Es que yo estaba pensando de que le agregábamos de A1 Pero en realidad están todos los nodos en la fila Al estar todos los nodos Hemos cambiado de valor de infinito Los adyacentes a A B, D y G Quedamos con valores diferentes A infinito ¿Verdad? Por lo tanto Nuestra fila no está vacía Yo pensé que estaba vacía Eso es el error que yo estaba con Por lo tanto Volvemos aquí Y sacamos el menor ¿Cuál es el menor? B ¿Verdad? Entonces nuestro segundo paso Es B Por lo tanto Ya que lo hemos sacado Lo vamos a marcar en rojo A lo sacamos Ahora sacamos B Que es el menor Por lo tanto Esto No lo sacamos Queda tal cual C Sigue siendo inaccesible Desde B D Mantiene el mismo valor E E ¿Qué pasa con E? Sigue siendo infinito ¿Y qué sospechan que va a pasar con E? No, va a seguir siendo infinito Siempre va a ser infinito Porque no O sea, es decir Tenemos que tener un criterio De detención Diferente a este ¿Verdad? Porque con solo este criterio Este es un loop infinito F Es accesible desde B Sí Es decir Pertenece a los adyacentes de De B Y aplicamos el método relax Tenemos infinito aquí Tenemos infinito Y aquí tenemos La distancia a U Que sería Veinte Más El peso Entre B y F Sería treinta ¿Verdad? ¿Lo ven? Para llegar a B Yo tengo una distancia de Veinte Pero El peso Entre B y F Es Diez ¿Verdad? Por lo tanto La distancia a F Es veinte Es veinte Más X Es decir Treinta Y el predecesor Es D ¿Está bien? Luego G No es Un adyacente de B Y lo mantengo tal cual está Y H Tampoco Y seguimos en infinito Y aquí Y aquí me va a faltar Talla No Seguimos con esto Eso no te lo tenía que mover Podemos seguir Podemos seguir trasladando Y no solo con esto ¿Verdad? Entonces En el paso tres Tenemos que escoger El menor de los que hay Aquí disponibles Tenemos que poner C infinito D 80 E Infinito F 30 G 90 Y estamos haciendo El extract min En la fila Esa es la operación Que estamos haciendo Por lo tanto F Es el seleccionado Y nos va a quedar aquí En nuestro Compuesto S Nodo F Este no lo tocamos C Sigue siendo infinito Esto sigue siendo igual ¿O no? Ojo Aquí tengo que valor ¿Por qué? ¿Por qué tengo que valor? Porque D es un adyacente A F ¿Verdad? Por lo tanto Tengo que hacer el relax A F El costo es 30 Y de aquí a acá 40 Por lo tanto El costo en D Sería A través de F Sería 70 ¿Verdad? Que es Menor Que el costo actual ¿Si? ¿Tu nombre por favor? Gonzalo C También es el Sí C C C C C C Ah Pero C Tienes toda la razón Gracias Y ahora Muy bien Gracias Gonzalo Cometí un error C Es adyacente Como bien dice Gonzalo De F Por lo tanto Aquí el costo es A F 30 Más 10 Esto queda en 40 Y el predecesor es F ¿Verdad? A D Lo que decíamos El costo baja Ahora es 70 Y el predecesor No es A Sino que es F ¿Verdad? Luego E Ahí sigue E Sigue tal cual Y todo el camino Va a ser igual F Ya lo sacamos Y Y G Sigue con el valor Que tenía Y H Sigue con el valor ¿Está bien? ¿Sí? Luego En esta fila Le ponemos El mínimo El mínimo Ahora es C ¿Verdad? Por lo tanto Nuestro conjunto S Es C Este no juega Este tampoco D Desde C Cambia ¿Verdad? Está obligando Relax Sería Porque el costo a C Es 40 Por lo tanto Sería 50 Y es menor que esto Por lo tanto Esto sería 50 Y el Predecesor Es El nodo C El nodo E Este Sigue con el cambio Igual El nodo F Ya lo sacamos El nodo G Sigue igual Y el nodo H Ahora sí es accesible Y va a tener un costo De 40 Más 20 ¿Verdad? 60 Y el predecesor Va a ser el C ¿Verdad? ¿Sí? F ya se había sacado Pero igual Se puede saber A través de C Pero el costo es mayor Lo que pasa es que Tienen un loop ¿Está bien? El hecho de haberlo sacado A la fila No lo volvemos a evaluar Si pudiésemos Si pudiésemos volverlo a evaluar Tendríamos la potencialidad Hacer un ciclo Y no sería una ruta ¿Pero el costo sería mayor? Es que no es mayor Porque si ya lo sacamos Quiere decir que ya llegamos Con un costo mínimo ahí Y si nos damos una vuelta más Siempre va a sumar A menos que Hubiesen Enlaces con costo negativo Cosa que nos permitía En esta En las suposiciones De este modelo Nosotros no admitimos Pesos negativos Esa sería la única alternativa Y además Lo que dice Ángelo Es que Ángelo Es que Incluiría Necesario Y fíjense ustedes Que aquí Lo que estamos creando ¿Qué es? Es un árbol Centrado En El nodo A Con caminos Más cortos A todo el resto Posible ¿No? A todo el resto De los otros nodos de grafo Si nosotros Tenemos un loop Eso ya no es un A Tenemos ciclos Y eso No lo queremos De hecho Es un problema Cuando uno diseña Algoritmos De junteamiento Por ejemplo Se nos proponen Algoritmos En redes De comunicaciones En investigación Se te ocurre alguna idea En vez de que la información Se vaya Según este criterio Por ejemplo Yo voy a tomar Por ejemplo Alguna medida De calidad de servicio Y esa medida De calidad de servicio Van a corresponder A Por ejemplo A los pesos De mi grafo Y puedo decir O hacer una fórmula En base A calidad de servicio Etcétera Pero tengo que garantizar De que la columna Que estoy proponiendo No tenga Bucles O loops Porque si no No cumple la función De especificar Una ruta De un punto Ya Entonces Luego Aquí se nos mueve todo Porque no podemos Porque no podemos Hacer nada más ¿Verdad? ¿Podemos hacer algo más? ¿O sea ¿Nos podemos llegar a B? A D A D A D Y Y Y A Más chico Ah A Más chico Sacamos D Estupendo Sí Aplicándolo Sacamos D Esto no cambia Esto tampoco cambia Nada cambia Si sacamos D Y Y Y Y Y H Tampoco Hace cambiar nada En nuestro Y Y Y Este tampoco Y Y Ya se acabó El otro infinito Y Se acabó El otro Sacamos El que tiene infinito De todas maneras O sea Igual se acaba ¿Vale? Eso es como opera El Algoritmo De Taista Wow Bueno Se le va a ver Bien clarito ¿Preguntas? Entonces Vamos a poner esto Un poquito menos Radical Entonces Si yo quiero Por ejemplo Ir del nodo A Al nodo Al nodo E No puedo Así que lo sacamos Del Del Pero si yo quiero Ir del nodo A Al nodo O sea Digamos usted El nodo H Por ejemplo Entonces Yo voy al nodo H Digo el H Entonces El predecesor Es el nodo C ¿Verdad? El nodo C El predecesor Es el nodo F El predecesor Del nodo F Es el nodo B El predecesor Del nodo B Es el nodo A Por lo tanto Ahí ya tengo la ruta A B F C H ¿Perdón? ¿Pueden haber más de una ruta? Puede haber más de una ruta Ahora De esta manera Va a seleccionar Va a seleccionar una Si hay dos rutas posibles O tres rutas posibles Con el mismo costo Desde la fuente Al nodo Este algoritmo Va a seleccionar una de ellas Entonces En tu resultado Va a haber siempre Una única ruta De un lugar a otro No va a tener Especificidad O sea Más de una ¿Qué es lo que nos falta Vamos a entender De todo esto La pregunta De este rango ¿Cuál es la complejidad? Exactamente La complejidad El costo Que aquí no podemos hacer nada Y decir Ah, sí Está bien No Tenemos que cuantificar Cuál es la complejidad De esta pregunta Entonces Hay alguna observación La extra Mantiene Una cola con friria Esta cola Q Entonces A ver Hay tres operaciones En una fila Uno es Insertar Los nodos ¿Verdad? Y eso se hace En la línea 3 Del algoritmo Luego es Extraer el mínimo ¿Sí? Y luego Tenemos un Decrease key O sea Que reducimos El tamaño De la fila Cuando sacamos El mínimo ¿Verdad? El insert Se hace Una vez por cada uno Eso es Una vez Al principio ¿Verdad? Y extract Min También ¿Verdad? Entonces Vamos a notar El insert Se hace Una vez Por cada uno Lo mismo Para Extract Es decir Que lo mejor Que voy a hacer Eso es Proporcional A O sea Del orden Del número De nodos B ¿Verdad? Cada nodo Se agrega A S Solo Una vez Y la lista De adyacencia Es examinada En el Por Una vez ¿Verdad? Cuando sacamos La lista De adyacencia Por acá ¿No? Es súper simple Aquí Como estamos contando Tenemos que ver Cuántas veces Revisamos la lista De adyacencia Cuántas veces Sacamos No o no Y eso Estoy haciendo Un resumen De eso Entonces Uno podría El loop For ¿Cuál era el loop For? Recuerda Un poco más Acá Aquí Hicimos la operación De insert Todos los nods Una vez Aquí Sacamos Por cada nodo Una vez Solamente En la fila Y luego Aquí Estamos recorriendo Para cada nodo Este for Va a ser Todo lo adyacente De un nodo Particular Y al final Del proceder Procesamiento Completo Del agrícito Habremos recorrido Todos los nodos Toda la lista Toda la lista De adyacencia ¿Verdad? Y eso ¿Cuánto es El costo? Teta de cuadrado Teta de cuadrado No Porque aquí estamos recorriendo La lista de adyacencia De los nodos No los nodos Con cada nodo Vamos a recorrer La lista de adyacencia O sea Por cada nodo Lo que vamos a tener Van a ser Los enlaces De cada nodo ¿Verdad? Por lo tanto Este for Corresponde Al número de enlaces ¿Está bien? Entonces Hay Un total De E E Interacciones En 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 Y Y ¿Verdad? 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 El tiempo aquí va a depender ¿De qué va a depender el tiempo ejecución? ¿Sospecha de ustedes? ¿Cantidad de enlace? Sí, cantidad de enlace Pero yo tengo alternativas de diseño La cantidad de enlace Y la cantidad de no Por otro lado Cuando yo recorro la fila Q En el Wine estoy recorriendo Por la cantidad de nodos Y en la otra estoy recorriendo Por la cantidad de enlaces Sin embargo hay una operación dentro del Wine Que es el extract mínimo Por lo tanto El tiempo va a depender De cómo yo implemente La fila cumpliría Entonces Entonces La fila cumpliría La fila cumpliría El alcohol La fila cumpliría El alcohol Entonces, si numeramos los nodos, enumeramos los nodos, es el número de español. Así que numeramos los nodos de 1 a B y utilizamos el arreglo. Entonces, ¿cuánto va a tomar la relación de insert? Si fuera una lista, ¿cuánto tomaría? ¿Teta de B? ¿Verdad? Porque tengo que hacer una lista, yo no la puedo crear, todo junto y enlazado. Tengo que hacer un foro, por lo tanto, sería teta de B. Si yo hago un arreglo y estoy numerando cada nodo de 1 a B, es, como bien dice Vicente, una asignación directa y todos los nodos al hacer insert sería teta de B. Pero al insertar, no estoy insertando ordenado para recorrer la lista tampoco, también es teta de 1. El extra es teta de B. 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 Entonces, el y, ese recorre exactamente B, número de nodos. ¿Verdad? Ahora, al recorrer la lista de adyacencia era E, ¿cierto? Por lo tanto, esto implica que el tiempo de ejecución sería teta de B cuadrado más E. ¿Está bien? Ahora, suponiendo que en un grafo que no todos están conectados con todos, ¿verdad? Si no todos están conectados con todos, entonces uno puede sumaner de que esto es teta de B cuadrado, porque B cuadrado va a ser en general mucho mayor que E. Si todos están conectados con todos, entonces E es cercano a B cuadrado, cuyo caso esto también se cumple. ¿Está bien? Ahora, ustedes, después de haber respondido al certamen, ¿se puede hacer mejor? No sé si lo que dice en el certamen está bien, porque todo me dio N lo que N. Ustedes todas tienen el certamen. Ah, tendría que revisar en el caso del MinHip, porque podríamos implementar esto con un MinHip, ¿verdad? Pero en construir MinHip, eso tomaba teta N, ¿verdad? Ah, entonces es igual que esto. No es diferente. Sin embargo, porque cuando yo saco tengo que ordenar, o sea, está asociado a esa operación intrínsecamente. No puedo solamente sacar y olvidarme, no, sacar y ordenar. Sin embargo, si la cola, si la cola con prioridad se implementa usando un Fibonacci, o un Hip de Fibonacci, que nosotros lo hemos visto en el curso. Pero si ustedes realizan los certamen anteriores pueden encontrarse por ahí. Un certamen, un Hip de Fibonacci. O era un Hip de Fibonacci. Pero ahora es una estructura parecida. Si se utiliza esa estructura, entonces, el estado de MinHip ya no depende, no es lineal con B, sino logarítmico con B. que se utiliza en el curso de MinHip de Fibonacci. ¿Qué es lo que se utiliza en el curso de MinHip de Fibonacci? Esa es la estructura que se utiliza en el curso de MinHip de Fibonacci. Estás en el curso de MinHip de Fibonacci. Entonces track mean es O de Logaritmo de B Y esto implica entonces Que el tiempo de ejecución sería O de D Log B Que es Lo que se conoce Ustedes buscan en la bibliografía Es el tiempo de ejecución Del algoritmo de la esta Es decir es vital Aquí como yo implemento La Las distintas partes de la vida Si lo hago mal O lo hago de manera ingenua Pues no es tan Buen rendimiento Si es Un grafo esparso Es decir Con poco enlace Mucho más nodo y poco enlace Entonces quiere decir De que E va a ser despreciable En comparación con V log B Y es El rendimiento va a ser más cercano A V log B Nosotros sabemos que V log B comparado A un B cuadrado Es mucho mejor Pero O sea Sustantivamente ¿Preguntas? No voy a preguntar ¿Por qué me quiero darle arma Por el certamen Normalmente La idea del certamen Es que ustedes apliquen Conceptos que ya han visto En clase Y puedan Aplicarlo en un contexto Diferente El contexto diferente De certamen Que más o menos Entiendan lo que Tienen que hacer Aplicando la herramienta En clase Por lo tanto Hay un montón de estructuras Hay todo un mar De estructuras Y de Que nosotros no vemos Porque no se trata De que el curso Sea un Un recetario ¿No? Porque si ustedes Lo buscan en bibliografía Lo buscan en Google Etcétera Me interesa que ustedes Aprendan el concepto De tal manera Que cuando se vean Enfrentado a algún problema Y busquen Opciones que tengan Consigo Esos conceptos Adquiridos En este curso Y puedan tomar Decisiones acertadas De eso se trata Y que además Pueden cuantificar Lo acertado En su decisión Cosa que el código No es tan fácil Como ya pueden ver Bien Vamos a ver entonces En grafos Hay muchos tipos De problemas Digamos Hemos visto Cómo descubrir el grafo Utilizando el BF El BF El BF Hemos visto El problema clásico Súper clásico Que es el problema Del camino más corto Y que algunas personas Lo ven incluso En otro ramo ¿Verdad? Como decía De hacer la comunicación De hacer la comunicación Entre dos puntos ¿Cómo establezco la comunicación? Con este tipo Ahora Si uno se pone más detalles Voy a ir Y bajar La especificación En el IETF De el protocolo Cuestión que implementa Dentro Daistra Encontrar estos conceptos ahí Pero ya Como una especificación Definida Sin embargo Ese último problema ¿Qué otro problema Se le ocurre a usted Y nosotros Podríamos resolver Con grafos? Dentro del grafo En abstracto ¿Qué cosa Podríamos plantear Dentro del grafo? No digo ¿Qué cosa Podríamos modelar Con un grafo Por ese otro tema Suponiendo que ya Tenemos un grafo ¿Qué otra cosa Podríamos encontrar Dentro del grafo? Hemos visto El camino más corto Entre dos puntos Daistra Resuelve ese problema El camino más largo Es igual Ah Sería interesante ¿Cómo no haríamos Estos caminos más largos? Sin loops Porque yo podría Hacer un loop Y dar infinitas Cuenta Y el camino es infinito Pero sin loops El camino más largo Inventir el tema Del relax Hay una comparación Que se invierte Y ya estamos listos ¿Verdad? Se distan en cero No en infinitos ¿Cómo? Se distan en cero No en infinitos Claro Y uno extraería El máximo En vez de El mínimo Con esos dos cambios De hecho Si usted regresa A los certámenes anteriores Creo que Creo que ellos Estaban en el montaje Son cosas muy simples Digamos Pero si uno entiende bien Lo que está pasando Pero sin embargo Otro tipo de problemas Está bien Eso es que me lo voy a hablar Otro tipo de problemas Que yo podría Y es lo que vamos a ver ahora Y es lo que vamos a ver ahora Y dibujo ¿Perdón? ¿Dibujos? ¿No? ¿Flujos? Sí ¿Pensando que las redes eléctricas Se pueden modelar como Con grafos? Eso se aplica en muchas áreas No solo en redes Como difunde el proceso de difusión Dentro de la red de información Pero el que vamos a ver En este curso Es lo que se llama Los árboles de expansión mínimo O Árboles De expansión Mínimo O Lo voy a poner en inglés Mínimo Creo que así se inscribe Spanning Esto de la doble n Lo estoy seguro Y que se conoce como El problema Tiene sp Árboles mínimos de expansión ¿En qué consiste? Significa que yo tengo un grafo Y en vez de un grafo Yo quiero tener un árbol Es decir Sin loops Que me conecte Todos los novos posibles También que esté a novos posibles Entonces como lo definimos Un poquito no formalmente Sea El grafo Lo típico Y Con el conjunto La Depada de dos conjuntos De enlaces Y vértices Con una función Función de peso Agencial Con una función Con una función Con una función Perfección A ver entonces yo puedo encontrar muchos árboles que me conecten los novos en general no uno único no uno poco pero lo que nosotros vamos a encontrar es que es un árbol de expansión mínimo, es decir ¿en qué sentido va a ser mínimo? que el costo asociado a los enlaces de este árbol va a ser el mínimo de todos los árboles posible, ese es el problema que nosotros queremos resolver ¿y en qué se puede aplicar? pues supongamos que tenemos una red de comunicaciones y yo quiero establecer cuáles son los nodos que voy a utilizar por ejemplo para hacer un broadcast de mensajes entonces yo podría calcular a través del grafo de esa red de comunicaciones el árbol de expansión mínimo y eso lo configuro como el los nodos va a utilizar en caso un broadcast con ello cubro todos los nodos de la red a un costo mínimo supongamos un sistema de emergencia por ejemplo los mensajes que quiere enviar son casos adicionales o terremotos entonces voy a utilizar los nodos aquellos cuales el tiempo por ejemplo sea menor de tal manera que el mensaje se entregue a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo entonces el problema msb consiste en encontrar un subconjunto un subconjunto g es un subconjunto de g acíclico porque sonar por g es decir no puedo tener loops ni caminos cerrados para que el peso total de d sea mínimo es una n ¿no? entonces el peso asociado al árbol tiene que ser la suma de todos los enlaces u,b que pertenecen a t la sumatoria de los pesos de soles quiere decir que este peso expresado de esta forma tiene que ser mínimo y si yo tengo distintas alternativas de árbol claramente esto va a dar distintos valores y me quedaré con aquel que me da el menor costo posible entonces vamos a formular un alberguevo genérico para MST partimos con un conjunto A vacío luego entonces mientras A no forme un MST es el computador que está pasando no si ven espérame todo loco a lo voy a hacer en inglés 4K 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 5K 4K 5K 6K 5K 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 que es safer. Y que hace a A, le rega A, unión, el enlace, el control, que es 6.0006. Y luego, el control A. ¿Y eso es todo? ¿Sí? ¿El nombre de uno? Diego. Si no parte, ¿por qué no da lo mismo este algoritmo? Bueno, este algoritmo nos está especificando cómo yo parto, ¿de dónde parto? ¿Pero no da lo mismo, o sea, me da el mismo algoritmo? La idea es que sí. O sea, si el algoritmo cumple con su objetivo, que es el algoritmo mínimo, por lo tanto, si yo parto de uno, parto de otro, deberá encontrar el algoritmo. Ahora, aquí no tenemos suposición de encontrar del punto partida. No existe. ¿Qué significa eso? Significa que, a lo mejor, de hecho, hay dos algoritmos que son populares. Uno es el algoritmo de Prim, que vamos a ver a continuación. Y el otro es el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Prim parte de una parte y empieza agregando enlaces a uno que no es conectado. El algoritmo de Kruskal parte con todos los enlaces posibles y va seleccionando los más baratos, los costos más bajos, y que vaya formando un árbol. Va verificando que no es el objetivo. Pero la filosofía es cómo yo encuentro un enlace que es seguro para agregar al conjunto A, mientras que no sea A un MST. Cuando es un MST, no sale un MST. Entonces, el algoritmo de Prim. Es el algoritmo de Prim. Entonces, el algoritmo de Prim es... Entonces, el algoritmo de Prim. El conjunto A es un árbol. Y... Lo que le llaman ahí de SAFE. El enlace del lado. Es siempre... El de menor peso... Que conecta... Al árbol. A un nodo. No lo incluido en él. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver ahora? El segundo código de esto. El segundo código de la Casa. El segundo código de Madrid. El segundo código de Madrid. Gracias. 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 El algoritmo, como decía Diego, el algoritmo PRI en este caso tiene, que ustedes se fijan aquí, un R. Que vendría siendo ese R? Un punto quartiel. Fondría siendo la raíz de la... entonces vamos a poner que R es A entonces lo que hacemos es que a todos los nodos se le asigna una clave que va a ser infinito que es como un costo y luego predecesores nulos y a este se le agrega el 0 a R entonces nuevamente esto es una cola con prioridad extraemos el nodo mínimo y vamos por todos los nodos adyacentes a R en el primer caso por lo tanto en este punto aquí los nodos adyacentes son B y H ¿y qué es lo que va a preguntar? si B está en la fila en este caso partamos por H ¿H está en la fila? si y el peso de H es menor que la la clave asociada H ¿está bien? ¿cómo? la clave asociada H ¿cómo? si la clave asociada H vamos a hacer el A B C D F G H y aquí vamos a poner dentro entre eso ¿vale? para ir anotando entonces entonces el y vamos a hacer lo mismo con el Ki ¿vale? Entonces, es infinito para todos al principio Menos para el origen que es cero Y infinito para todos ¿Está bien? Y en el caso de que partamos por el H Que es uno de los adyacentes Vamos a tener que el predecesor de H Va a ser A Y el costo, el ki asociado a H Va a ser el peso entre estos dos Que va a ser ocho ¿Está bien? Es parecido un poco al concepto de Dijkstra Pero esto no es exactamente un relax Porque toma no el camino para llegar ahí Sino que nada más que el costo del enlace ¿Se fijan? Entonces, hay el predecesor de esto Este es número Porque tenemos la raya Bien Luego Vamos al otro adyacente que es B Y el costo asociado a B Entramos aquí, ¿verdad? Entonces el predecesor de B va a ser A Y el costo del ki va a ser 4 ¿Está bien? Tupendo Aplicamos de nuevo el extract min En este caso el extract min del ki menor va a ser 4 Para nodo B ¿Cierto? Luego Vamos a iterar sobre los Sobre los ¿Qué digo? Adyacentes de B Los adyacentes de B son Por un lado H Y va a decir ¿H está en la fila? Sí, pero lo hemos sacado Entonces voy a poner en rojo aquí Aquellos que he sacado He sacado a A Y he sacado a B de la fila ¿Vale? Para que quede claro H está en la fila Por lo tanto Sí Esta parte se cumple Y ahora me pregunta Aquí si el peso Entre B y H Es menor Que La clave asociada a H ¿Es menor? No Por lo tanto no es Luego Hago lo mismo con C Y en ese caso Sí es menor Y el predecesor Sería B ¿Verdad? Y La clave sería 8 ¿Está bien? Ahora Tengo Una disyuntidad Estos No están A y B Los únicos que están En la fila Son desde B hasta I Perdón Desde C hasta I Por lo tanto Tengo que escoger El mínimo Aquí El extract mínimo Aquí Tengo que seguir El mismo criterio Voy a seguir El criterio Del que está Primero ¿Vale? Entonces El que extraería Sería C Extraigo C Voy Voy Por los adyacentes De C El D Se cumple que Se cumple que D está en la fila Y que el peso O sea que El peso es menor que la clave ¿Verdad? Entonces D El antecesor Sería C Y el Y la clave Asociada Sería 7 Y Hasta I con el C O sea con el D Luego sería El otro Yacente O sea A, B, C, D, E, F Sería Para seguir el orden Entonces El F Tiene una clave De El antecesor Sería C La clave Sería 4 ¿Está bien? Tengo este Yacente listo Este yacente listo Me falta el I Que sería La clave 2 Y el antecesor El C Y ahí está ¿Verdad? Tengo Todos los Adyacentes D F El I Ahora Abro Estracting Tengo los valores Posibles Son 7 4 8 Y 2 Por lo tanto El nodo a sacar Es el 2 El I Saco el 2 El I Voy por los adyacentes De I Tengo H Y G Solo Y C Pero C Ya lo saqué Porque C No me interesa aquí O Así que no ¿Verdad? No hago el Look Ya H H H F G F G Sería 6 El predecesor es El predecesor es I Y el costo 6 El otro adyacente es H ¿Verdad? Y en este caso Y en este caso Está en la fila Todavía ¿Verdad? Y el peso Es menor Porque 7 Es menor Que la clave De H ¿Verdad? 7 es menor que 8 ¿Verdad? Por lo tanto Este valor Cambia A 7 Y este Pasa a ser I ¿Está bien? Luego Ejecutamos de nuevo El extract min El extract min Tenemos 7 Infinito 4 Y 6 El que sacaría Un serial 4 Es decir El lobo F El lobo F Aquí está Entonces Tengo EFG No, pero tengo Acá el primero El D El D Está en la fila El peso Asociado A 14 Pero la clave Es 7 Así que No hago nada ¿Está bien? Luego tengo El D El E El E Está en la fila El peso infinito Y aquí sería 10 ¿Verdad? Así que Cambio aquí A 10 Y el predecesor Del D Sería El F ¿Está bien? Entonces He ido por El D El E El C No está Me queda El G Aquí El G Es El costo Es 2 G Está en la fila Está en la fila Y el costo Es 2 Por lo tanto Cambia ¿Cierto? Entonces cambia A Que el predecesor Ahora es F Y el costo Es 2 O sea Aquí es 2 Bien Terminé Con todos Los Adyacentes Que no estaban En la fila De F ¿Cierto? Estragmin De nuevo Los valores Que juegan Son 7 2 10 7 Por lo tanto Traigo G Que es 2 G Entonces Voy a los Adyacentes De G Están en la fila Los adyacentes Y Y Ya salió No está en la fila G F G F No está en la fila Luego me queda Lo único en la fila Es H ¿Verdad? Está aquí Entonces El costo Entre el enlace Es 1 Y el valor De la clave Es 7 Por lo tanto Entra en el IF Y cambia El predecesor De H Ahora es G Y el Aquí Es 1 Luego Y terminé ¿Verdad? Terminé con G ¿Verdad? Tengo 3 El IF No estaba Solo el H Terminé con los adyacentes De G Luego hago Strag NIN Strag NIN 7 10 1 Selecciono el 1 Voy a decir H Cuando selecciono el 1 Voy Por los Nodos adyacentes Que no tienen la fila Ninguno Ninguno ¿Verdad? Luego ejecuto Strag NIN Otra vez Y el seleccionado Sería el nodo D El nodo D El único Que no está en la fila Perdón Que no está en la fila Es el nodo E ¿Verdad? El nodo E Y la clave Es 9 O sea El costo del 9 Es menor que la clave 10 Por lo tanto Cambia Predecesor Esto es el predecesor Pasa a ser el nodo D Y La clave es 9 Luego El único que me queda por sacar es E Y cuando saco E Todos los demás No hay ningún otro en la fila Y se acabó Por lo tanto Si yo pinto esto En realidad Es Para ir En el nodo B El predecesor es A Por lo tanto Mi minimum spanning tree Va a ser Este enlace ¿Verdad? Luego El predecesor Para C El predecesor es B Para E El predecesor Es D Para F El predecesor Es C Para G El predecesor Es F Para H El predecesor Es G Y para I El predecesor Es C ¿Y por qué se puso así esto? Me dio a ser ver ¿Me salteó uno? Sí El D El predecesor es C ¿Está bien? ¿No? ¿Están muy bien? ¿Están En la cena de noche De noche buena? ¿De esta altura? ¿Es un árbol que conecta todos los nodos? Sí Para saber El costo de este árbol Habría que sumar esto Todos los elementos de aquí Tendríamos el costo del árbol De expansión mínima ¿Permin? ¿Sí? ¿Una consulta? Sí Realmente se está buscando Igual Minilizar el tema El costo Para enlazar Apo Cualquier otro No Porque aquí Por ejemplo ¿Por ejemplo El árbol Podría haberse Enlazado directamente Con el árbol Y La ruta Como completa Sería menor? Lo que pasa es que El árbol Parte El algoritmo Parte Centrado en un nodo Pero El objetivo Es que el árbol Que conecte A todos los nodos Sea mínimo No Que desde A Al resto de los nodos Sea mínimo Ese no es el objeto Es por eso Que en realidad Lo que yo estoy Escuchando es como El esqueleto Que conecta Todos los nodos Y que tiene un peso mínimo No tiene que ver El hecho de que Para llegar a H A lo mejor Directo O sea Tenga un costo menor Claro que lo tiene 4 8 4 2 1 Esto suma 12 16 18 19 Sin embargo Para conectar A todos los nodos Con el costo mínimo Esto Es lo que Lo que lo consigue Jair Entonces Si dirigiría Por qué El nodo El árbol Si La La Escripción Sería el mismo O sea que Hay que partir A todos lados Ahora por ejemplo Si se trataría Inherirlo Sería el mismo Lo mismo Lo pueden probar Pero ¿Cuál es el objetivo Del árbol? Como que Buscarse a ruta Esas tres mismas El objetivo del árbol Es conectar A todos los nodos Y que ese árbol Tenga un peso mínimo Como que No hay vuelta Como En esta situación Vida Tenga un Vida Eso depende De la aplicación De la aplicación Pero el problema Del árbol De expansión mínimo Es Es Este Contra El El esqueleto Que Te conecta A todos los nodos Con Un peso mínimo Por ejemplo Si yo quiero hacer Un podcast Que llega A todos los nodos Y supongamos Que por cada Peso Asociado A un enlace En realidad El costo Te tengo que pagar Este sería El que te produce El costo mínimo Que sale más barato Sería Como Que hay Un estado Con H ¿Cómo? Que si Estuviera Un estado Con Sería Ocho Y es Mayor Que El Peso Entre H Y Eso suponiendo De que El costo Lo paga A Si Cada Enlace Paga Por su Cuenta No tiene Razón Ahora Si ¿Cómo? Pasando a ser Como Un árbol Y no sé Cuánto Hijo Va a tener ¿Cuánto Hijo Va a tener? No sé Esto Fue Un árbol En serio No sé Cuánto Hijo Este Hijo En la Estructura Porque Esto No es Un árbol De Estructura De Datos ¿Vale? Esto Es Un sub Conjunto De Grafo Que es Así Suponte Tú De que Tu Grafo Tiene Un millón De nodos Y Se Un Enlace Tú Tienes que Encochar La lista De Enlaces Que te Representa No No Representa Como Una Estructura En C Memoria En C ¿Vale? Son problemas Diferentes El otro Es una Estructura De Datos Esto No Es Es una Atracción Que suelen Desgraciadamente ¿Está bien? Pues si no hay más preguntas Hasta aquí Es los contenidos del curso La próxima Viernes Haremos una Ayudantía Voy a poner Esa Puedes Darle a Detener Con el De Perfecto